¿Qué tal amigos? Les voy a mostrar ahora mismo unos pocos vídeos en donde se deja meridianamente claro que las elecciones, que el conteo de los votos y de las actas electorales se manipula. Lo dicen ya bastantes personas y además lo demuestran. Están ahí personalmente, han estado ahí personalmente y han comprobado que efectivamente lo que se hace en el recuento de votos es una chapuza infecta que es susceptible de ser manipulada. Es asombroso que ningún partido político tenga en cuenta lo que denuncian estas personas. Buenos días a todos. Vamos a actualizar un poco lo que está pasando porque en Madrid ahora mismo nuestros apoderados interventores no pueden acceder al recinto de la Casa de Campo porque la policía les impide la entrada. Escutinio General en Madrid, que hoy es el tercer día que se celebra. Esta mañana hemos reiterado otro escrito, la nulidad de pleno derecho del acuerdo de la Junta Provincial de Madrid donde prohíbe el uso de teléfonos móviles dentro de los locales electorales vulnerando el artículo 8 de la Ley Orgánica 1 barra 1982, que nos parece gravísimo. Eso ha sido recurrido ante la Junta este viernes 14, no nos han respondido. Hemos reiterado ese escrito en la mañana de hoy y procederemos a reiterarlo cuántas veces sea necesario en todos los días del cotejo, que todavía creo que hay partidos que no se han enterado de que aquí no se tiene que hacer ningún cotejo, sino lo que se tiene que hacer es una suma abriendo los sobres, obedeciendo a la Junta Electoral Central, que ha dicho hasta la saciedad que esto no es un cotejo de datos entre INDRA y los sobres, sino que hay que abrir los sobres, sumar los sobres. Y luego ya usted si quiere coteja, pero lo primero que tiene que hacer es abrir los sobres y sumarlos. Ayer, la tónica general en la mayoría de los escrutinios era cantar los números, como si fuese el vinco. ¿Qué sucede? Que cuando se cantan los números y no se cantan los partidos, lo que sucede es que puede haber errores. Cosa que fue imposible que nuestros apoderados pudieran percibir esos errores porque se les prohibió el acceso al estrado. Es decir, se vulnera la alores porque el apoderado puede visitar y puede comprobar lo que se está haciendo. Se pusieron en Málaga detrás de unas cajas. No se veía quién metía la mano en la urna. Miles de irregularidades. Ya estamos en la fase de reclamación en Santa Cruz de Tenerife, Palma de Mallorca, Málaga, Huelva, Cádiz, Córdoba, Almería, Palma de Mallorca, Alicante, Valencia y Tarragona. Y en las demás ya no teníamos gente, pero es bastante como para un muestreo de todo lo que está sucediendo. Vamos a ver qué pasa en Madrid si se termina ese escrutinio y se hace costar en el acta por parte de nuestros interventores que no se ha realizado en el escrutinio general para posteriormente presentar la reclamación. Y vamos a seguir, como hasta ahora, luchando por defender las libertades públicas. Nos ha tocado este papel a Justicia de Europa después de las elecciones de defensa de la transparencia electoral, de defensa de que no hay que hacer cotejos sino que hay que hacer un sumatorio y lo vamos a hacer hasta las últimas consecuencias en defensa de los españoles. Pero ¿cómo está en realidad? Frauderen con un computador? Todo lo que necesitas es un escrovedraer y dos chips. De chips zijn verwisseld en de verkiezingsfraude kan beginnen. Op deze chips staat de software waarmee je kan frauderen. Het verwisselen van de chips kost nog geen vijf minuten. Kwaadaardige software zit erin en de computer doet precies wat jij wil. Dat is toch wel even schrik als je realiseert hoe makkelijk het in de praktijk inderdaad kan. Dat is niet best natuurlijk. De chips zijn verwisseld en de verkiezingsfraude kan beginnen. Ik ga nu stemmen op alle partijen behalve de frauderende partij 2006. Dus ik ga nu één stem uitbrengen op het CDA. Zo, die is klaar. Ik ga nu één stem uitbrengen op de VVD. Eén stem op GroenLinks. Eén stem op de Partij van de Arbeid. De officiële verkiezingsuitslag staat op dit printje. Nou, we zien het. PvdA en CDA hebben geen stemmen gekregen. En de frauderende partij 2006 heeft twee stemmen. Zo makkelijk gaat het. De stemmen voor PvdA en CDA gaan naar de frauderende partij 2006. Als je het subtiel doet, heeft niemand het in de gaten. Zelfs de fabrikant niet. Ik ben in inciteerd. Ik ben in deze tijd op het NIEP was en gewissing bevindig. Ik geef veren dat u de Justitie en Zelfs van. Ik ben deurwis. Ik ben denom schopend dat nu de llee engek deurde verweinig. Maar ik bergert dat het a het eiskunus van de 30 minuten. Je geefs van de jurk en het wetten en deurde die rechtsneten hoek branches. Ik heb deurde geefs van de alhebhabilen. Ik heb deurde geefs van de alhebhabilen. a Jorge Buxade, también candidato de Vox, de que no se está cumpliendo la ley electoral. O sea, que todos están ya apercibidos de que estamos en fraude electoral, no se cumple la ley electoral, no se cuentan, no se abren sucesivamente las actas electorales, ni se cuenta por parte del presidente, ni los lee en alto los datos de las actas electorales, que son los únicos documentos válidos de las elecciones. Se queda todo en un mero cotejo, con los datos provisionales de Indra, que en repetidas ocasiones ha dicho la Junta Electoral Central que no se puede hacer, porque nadie audita los datos de Indra. Entonces denuncio, y el Instituto Europa va a denunciar el fraude electoral. Bueno, pues después de estar toda la mañana en el recuento electoral en la Ciudad de la Justicia de las Palmas de Gran Canaria, hemos presenciado el recuento de las mesas del Distrito 4, que precisamente era donde se había dado esa curiosidad de los votos a favor de Junts, y podemos confirmar que este partido político en dichas mesas no ha obtenido ni un solo voto, han comprobado las actas y los votos obtenidos por este partido eran cero. Y precisamente, o qué casualmente, que ese supuesto error, ese vuelco de datos a favor de Junts, en las mesas en las que ha aparecido, ha sido siempre del Partido Socialista a favor de Junts. Qué casualidad que no sea, que no hayan venido de otro partido político, sino precisamente del PSOE. Seguiremos informando. Un saludo a todos. Lo han visto, ¿verdad? Han estado allí. En algunos casos han tomado vídeos, han tomado notas de lo que allí se dice. Han visto cómo el juez que anda por allí, pues no hace mucho caso a las reclamaciones que esta gente hace. Y eso no sale en ningún gran medio de comunicación. Y tampoco les importa ningún partido político. Luego, ¿de qué sirve votar? ¿De qué sirve votar si lo que dice Indra, que es una empresa que está trufada por el gobierno de España, es decir, por Pedro Sánchez, es quien dice, quien da el resultado definitivo? Si es una empresa privada, quien da los últimos datos que son los que son válidos, en lugar de los que tendrían que reflejar el conteo real de los mismos, ¿de qué sirve votar? España no es una democracia. España se ha convertido en un país ridículo y fallido.